Hola, bienvenidos a Puntaje Nacional. En el siguiente video vamos a aprender sobre los verbos nodales en inglés. Este es una serie de tres videos. Este es una serie de tres videos. Can, indicabilidad o posibilidad. En estos casos puede ser traducido como poder en español. Can, I can speak five languages. Puedo hablar cinco idiomas. We can work late tonight if you need us. Podemos trabajar esta tarde o esta noche si nos necesitas. En frases interrogativas, el uso de can puede solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades. Can I have a glass of water? Puedo tomar un vaso de agua? Can you help me? Puedes ayudarme. Could. Could indica posibilidad o habilidad en el pasado. Joe could speak Spanish when he was young. Joe podía hablar español cuando era joven. I couldn't sleep last night. No pude dormir anoche. También se puede usar could para posibilidades en el futuro. You could pass the test if you studied it. Podrías pasar el examen si estudiaras. I think it could rain later. Creo que podría llover más tarde. Como can, en frases interrogativas, could puede solicitar permiso o preguntar sobre las posibilidades, pero es más formal. Could you pass me the salt, please? Podrías pasarme el azar, por favor? Se usa could también en frases condicionales. Espero que hayamos aprendido más sobre los verbos modales y que vean nuestros videos que complementan este.